La manera en la que los mortales medimos el tiempo difiere mucho de la que usan los paleontólogos. Nosotros utilizamos las horas, los días, los años... Podemos emplear siglos y milenios si estamos estudiando historia. Pero para los paleontólogos estas medidas son demasiado pequeñas, porque la evolución de los seres vivos no ocurre de un día para otro. Ellos dividen la prehistoria en tiempo geológico, que se mide en millones de años. Cuesta imaginárselo, ¿verdad? Para que nos hagamos una idea, la Tierra tiene unos 4.600 millones de años. Y fue hace 200 millones de años, más o menos, cuando aparecieron los dinosaurios. Después surgieron otros animales como las aves y nosotros, los mamíferos. A este periodo se le llama mesozoico y se divide en tres grandes eras. En la primera, el Triásico, aparecieron los primeros dinosaurios y pequeños mamíferos, pero una extinción masiva hizo que muchas especies de animales primitivos desaparecieran. Esta extinción fue la que hizo que los dinosaurios se convirtieran en la siguiente era, el Jurásico, en los reyes del mambo. Esto del Jurásico, ya sé que os suena un poquito más. Los dinosaurios empezaron a crecer y aparecieron especies gigantes como los diplodocus y brachiosaurios. Otros carnívoros letales como el halosaurus o herbívoros como el estegosaurio. Con esas espinas parece el punky del Jurásico. En esta era ocurrió otra cosa muy importante. Antes de que la Tierra estuviera dividida en cinco continentes, existió un macrocontinente llamado Pangea. Durante el Jurásico se separó en dos, creando la Eurasia en el norte y Gondwana en el sur. Después de esta partición surgieron nuevas especies de mamíferos. Además, algunos dinosaurios carnívoros empezaron a evolucionar en pequeñas aves con dientes. A finales del Cretácico, la siguiente era, ocurre la tragedia, la gran extinción de los dinosaurios. Los enormes reptiles que hasta entonces habían reinado la Tierra no son capaces de adaptarse al nuevo entorno que les rodea y mueren. Quienes sí sobreviven son las aves y los mamíferos junto a otros muchos grupos. Ya, ya sé lo que estás pensando. ¿Cómo se extinguieron los dinosaurios? ¿Fue un meteorito? ¿Fueron erupciones volcánicas? ¿Una mezcla de todo? ¡Gracias! ¡Gracias!